Tras el hecho registrado en horas de la madrugada en el municipio de Teorama, en donde se remete contra la población civil, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para lograr la identificación de quienes serían los responsables de este hecho. Durante el transcurso del fin de semana tuvimos en las festas y ferias del patrono del municipio de Teorama, se presentó un atentado terrorista por parte del grupo de margen de la ley que elinquen en la zona, donde resultaron heridos dos funcionarios públicos de nuestro ejército nacional y cinco civiles. Este atentado se realizó en horas de la mañana de madrugada, aproximadamente a la 1.45 en el sector del parque principal, aproximadamente a la tarima principal donde se está llevando a cabo un evento artístico, con conmemoración precisamente del patrono de este municipio. Por parte de la fuerza pública se tenía prevista la seguridad para el desarrollo de las festividades. Como no, en este momento teníamos, nuestro ejército nacional se encontraba apoyando el anillo de seguridad, igual que nuestra policía nacional. Como no, pues desafortunadamente para nuestra población resultaron víctimas nuestros ciudadanos, se venía desarrollando normal, había unas invitaciones al personal de San Cali, su Acarí, Convención, ya había una buena integración por parte de los ciudadanos, se estaban desarrollando unas fiestas que desafortunadamente ya han tiempo de no realizarlas y se logró nuevamente lograr esta convocatoria, pero desafortunadamente por esos grupos al margen de la ley que vienen aquí en la zona, como son Gao, Pelusos y ELN, se presentó esa situación desafortunada. De acuerdo a nuestra fuente de información de inteligencia y de nuestro ejército nacional, no teníamos alguna situación directa hacia el casco urbano de este municipio. Todo esto venía transcurriendo en completa calma y desafortunadamente pues este acto terrorista fue realizado al parecer por tres individuos, donde estos grupos desafortunadamente no respetan a nuestros ciudadanos, no respetan a esa población, donde dicen trabajar para ellos, pero se ve como directamente delinquen y no les importa la vida de los ciudadanos, ni que sean menores, ni hay personas ya adultas. Ante este hecho, las demás actividades que se tenían previstas en el desarrollo de las festividades fueron suspendidas, entre tanto las autoridades adelantan el proceso investigativo.